La Cappellini y Luca Lanote, estamos en categoría de danza, quedaron segundos en el programa corto, quedaron segundos en el programa libre y al final por ocho centésimas han conseguido mantener esa segunda posición, una posición de subcambiones de Europa que ya llevan arrastrando en las tres últimas temporadas. Mírate, amor. 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 ¡Gracias!